y regresamos aquí hablemos claro que creo que estamos hablando mucho porque los camarógrafos la productora el tramoya el que pone las luces están hablando y discutiendo que si se nace si no se nace bueno se nace o se hace la orientación homosexual para mí se nace para ti se nace para mí se nace no es una no es una yo no puedo decir hoy no quiero ser gay yo no puedo dejar de ser gay yo no puedo dejar de ser heterosexual simplemente a voluntad freud estudió esto y cual fue la mujeriego y lo mujeriego tienen un trastorno lo mujeriego tienen un trastorno se llama womanizer ok y entonces no se puede tratar o tú quieres que sigan maltratando mujeres estamos hablando de dos cosas distintas porque que la orientación no es ser promiscuo eso no es una orientación la orientación es gay heterosexual ya o homosexual heterosexual porque gay se referiría a otra cosa homosexual heterosexual freud estudió este caso y terminó la conclusión diciendo una persona gay no puede en su vida después decir me van a gustar si es un hombre me van a gustar las mujeres yo te voy a decir algo con mucho respeto si yo estudié en estados unidos y en estados unidos a freud lo tienen no como loco no de iphone about him o sea ellos se burlan de él pero cuando le conviene que sacan a freud vamos a poner una 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 gráfica donde están las siete teorías sobre el la homosexualidad la homosexualidad el origen de la homosexualidad que como bien dice la iglesia todavía sigue en una incógnita y bien lo sabe la ciencia vamos a ver los modelos ahí en la en la la gráfica hay un modelo que dice que es biológico causa genético eso lo dijo carman en el 52 qué hormonal prenatal es decir en las hormonas antes dentro eso lo dijo donor en el 76 hormonal post natal después que nace lo dice colo de cor en el 71 neuroatómica lo dice libay que fue en el 91 hay otra que es interaccionista o sea una hormonal prenatal eso lo dijo moni en el 72 bio psicosocial post natal post natal aprendido aprendido lo dijo ferman en macau en el 71 conductual bandura bandura albert bandura y si y si con intra psíquico lo dijo freud lo dijo freud ok ahora en la otra quiero que me pongan la otra la otra en la otra pantalla ahí tenemos en pantalla un estudio que hizo la doctora sonia soriano psicóloga en su tesis doctoral en el proceso de desarrollo de identidad homosexual y que fue premiado en 1996 del departamento de psicología en españa que tú sabes que en españa más liberales no pueden ser y oye lo que concluye la doctora realmente es complejo dar una respuesta a esta interrogante del origen de la homosexualidad realmente es complejo dar una respuesta a esta interrogante y aunque aparecen evidencias empíricas y defensoras es teóricos de ambos planteamientos desde nuestro punto de vista ninguno puede ser hasta el momento considerado definitivo entonces como dice la iglesia es un enigma hasta ahora hasta ahora es un enigma no se sabe no se sabe no se sabe lo que sí creo que la iglesia y la ciencia convergen en un punto en el punto de que no es un trastorno no es una enfermedad es un desorden es una orientación si la iglesia escuchen bien escuchen bien la iglesia no dice ni que es una enfermedad ni que es un trastorno ni mucho menos la iglesia dice que el acto homosexual es un desorden como lo es las relaciones prematrimoniales como lo es la infidelidad como lo es robar como lo es los siete pecados capitales estamos hablando de la moralidad estamos hablando de la moralidad pero esos son valores cristianos entonces si esto si somos cristianos entonces tenemos esos valores pero volvamos a los padres a los padres a los padres la empatía yo creo que podríamos irnos por esto de la teoría central en la persona y la la famosa empatía de carrollas cuando planteaba que hay que ponerse en el lugar del paciente así que ponerse en el lugar del homosexual como padre como hermano sí 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 y amarlo y amarlo a la iglesia para que haya una integración de esa persona en su familia porque se siente falto de identidad claro doctora si usted tiene un hijo y le dice que es homosexual que cuál es su reacción yo lo acepto lo abrazo y lo sigo queriendo y usted acepta el acto yo acepto el acto usted aceptaría el lo siento mucho si nota no acuerdo con tus no es una porque no es mi vida y no es mi cuerpo es el cuerpo de esa persona bueno la libertad de elección no vamos al no vamos a la encuesta y ahí vemos que dice la gente en realidad al principio no me caería bien pero imagínate aceptarla darle consejos pero si esa es su decisión aceptarlo lo apoyaría claro que sí porque por eso el mundo si tiene su preferencia yo no lo creí así pero si él eligió que dios lo ayude pienso que no lo voy a abandonar por eso tengo que aceptarlo como como dios me lo manda supongo que lo llevaría a un psicólogo para que lo evalúe un poquito mejor lo aceptaría lo amaría no lo echaría a la calle porque si lo he hecho a la calle es peor siria las drogas al alcohol mejor lo mejor lo acobijo primero tengo yo que hablar con él para concientizarlo en base a eso tengo que respetar su opinión completamente pues no lo voy a votar tampoco no lo aceptaría como es en mi hija no lo voy a rechazar por eso de que tu hijo te diga yo soy homosexual tú vas a decir guau pero al final sigue siendo tu hijo me sentiría mal no me sentiría bien con que ella sea así el que sea homosexual no va que no va a dejar de ser mi hijo es decir que la realidad hay que aceptarla como venga qué te pareció la encuesta sorprendente me sorprendió a mí también a mí también a por porque vivimos en la república dominicana yo creo yo creo más que esta generación es más permisiva quizás sin embargo eso tiene algo de positivo claro que tiene de positivo en cuanto nos dice la iglesia que debemos acoger con respeto a la persona que tiene esta condición maravilloso el papa que ustedes tiene esta orientación sin embargo los actos no deben tener aprobación en ningún caso el la experiencia me ha dicho no sé no sea tía ya y ver de que los padres cuando vienen el los hijos y le dicen que esta noticia pasan por un duelo exactamente y pasan por un duelo de que consta de cinco partes que es primero negación a mí no me puede estar pasando esto pero pero si él porque a mí porque a mí no voy a tener nietos no voy a tener ni negación negación pero si él siempre jugaba con carrito que pasó después viene la ira la culpabilidad fuiste tú no fuiste suficientemente femenina para ella y comienzan a la rabia lamentablemente que eso la iglesia también habla de eso los padres violentan a los hijos lo violentan físicamente lo violentan emocionalmente lo cual no está bien en su frustración porque es una frustración en la frustración que no es lo que leímos en el documento que está aquí antes de francisco ok esto es desde de los 60 ok después viene el tercero el pacto o negociación es decir si yo lo llevo donde haya y veo lo llevo donde fray víctor y habla con él a lo mejor cambia después viene una depresión porque hay como un sentimiento de impotencia y de pérdida y de pérdida y después viene la aceptación que cuando hablamos de aceptación es una aceptación en positivo hay que ver porque yo tengo una una paciente que era la abuela la la nieta decide ser abiertamente gay era gay a escondidas cuando llega a sus 20 decide ser abiertamente gay va donde la abuela se lo explica y la abuela le dice primero todo esta fase del proceso verá todo esto lo que son así que las cinco fases de lo que ya son bien conocidas cuando llega la aceptación le dice yo te acepto mi hijo pero yo no quiero conocer ninguna de tus amistades ni ninguna de tus parejas y al día de hoy no conoce a una sola pareja se ha hecho pasado por varias parejas y esa y esa abuela no conoce a ninguna de sus parejas que tú dirías que es un sesgo verdad que si es algo como es un sesgo sin embargo yo creo que esto hay que verlo de doble avenida y yo creo que ahí es donde los pastores nosotros me incluyo pastor en el sentido de de psicólogo acompañar para que no se rompa la familia la iglesia insiste en que siguen siendo nuestros hijos y aunque en ningún caso debe tener aprobación el acto homosexual deben ser acogidos y amados y no violentados y no romper la familia entonces precisamente hay tres pasos para actuar que me gustaría que pusieran en pantalla que el primero es educar si primero es educarse hay que educarse cuando un un padre recibe una madre recibe esta noticia primero educarse de qué dice la iglesia porque estamos hablando de católicos no sí que dice la iglesia cuáles son los los recursos que hay hay que hacer un proceso de sanación en la familia y un proceso de acción ahora yo 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 te pregunto como profesional en estados unidos está prohibido que si un joven de 21 años siente que tiene orientación homosexual y quiere simplemente volver a la heterosexualidad la ley impide que haya un proceso de river lo que se llama rivers que hacía johnson en los años 60 60 69 hasta el 73 tú estás de acuerdo en eso en que en que se morda hace el derecho de una persona a querer volver ser heterosexual yo 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 creo que el punto de vista científico está bien claro y él ha pasado bien claro en eso y incluso el dsm es bien claro en esto es si la persona es egodistónica esto quiere decir que su yo conflictúa con sus creencias por ser gay entonces es motivo de terapia y hay que darle terapia ya sea que se llame terapia de conversión como se llamaba antes o ya sea que se le que le demos un nuevo nombre podríamos hay incluso una terapia que se llaman de aceptación y compromiso podríamos ponerle ese nombre de aceptación y compromiso de acuerdo de esta terapia de la tercera generación entonces con cuál es el movimiento de la terapia el movimiento del cambio porque siempre toda terapia significa cambio significa que sea de ego distónico a ego sintónico esto es lo que se trabaja y se trabaja actualmente en la república dominicana que bueno que lo dice y como familia como cristianos debemos educarnos en este tema no pero es que yo no tengo a nadie en mi familia edúquese porque usted es cristiano católico y para que no le digan cosas que no son y que la iglesia no dice opiniones personales que dicen no no se deje engañar hay que educarse hay que sanarse y hay que actuar así que como familia debemos educarnos en el próximo segmento que vamos a ver qué recursos hay y qué podemos hacer regresamos en el próximo segmento